Mi querido y adorado Géminis, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Espero, aspiro que te esté yendo súper bien. ¿Qué te quieren decir las cartas el día de hoy? ¿A ti? ¿Tú qué preguntas por esa personita especial que tienes en tu mente? Por ese amor del pasado, amor del presente, amor del futuro. Vamos a ver lo que nos dicen las cartas entonces, pues. Vamos. Amor y desamor. Amor, tu persona especial en tu mente, visualiza a esa persona, prepárate y pregúntale todo lo que le quieras preguntar con respecto a una relación contigo o a esa situación que puede estar sucediendo ahorita contigo. Mira, esta es una persona que te lo voy a decir a pesar de que está sufriendo, porque mira la carta que acabo de sacar y si me pongo a ver otra carta más, y si me pongo a ver otra carta más y otra carta más, es una persona que está sufriendo, aunque tú no lo entiendas, aunque esta persona no te lo diga, aunque nadie te lo pueda decir, aunque quiera disimular, oye bien esto, aunque esta persona quiera disimular realmente que todo está bien, eso es mentira. El orgullo, oye Géminis, el orgullo que tiene esta persona es tan fuerte y este es el meollo del asunto realmente, que esta persona la agarran y la estrujan y la quieren ahorcar y esa persona no dice nada. Una persona que todo lo lleva por dentro, pero mira la cantidad de cartas que salieron después de esta otra carta. No pude evitar el hecho de tomar esas cartas también y ver todo lo que le está pasando. Una persona que muy probablemente no está contigo en este momento, pero mira cómo está, no duerme, tiene noches de insomnio, le cuesta conciliar el sueño, no hace sino pasarse el rato pensando preocupadamente en la situación contigo, pero hay algo muy fuerte y con eso a veces es difícil pelear, que es el orgullo propio, el ego, es una persona que de ego ha sido una persona que toda la vida se ha alimentado de ego y ahora eso lo está pagando, quizás lo está viendo las consecuencias de ese ego. Es así como cuando uno toma, que te digo, hace una mala alimentación y pasan los años y pasan los años y luego llega el momento en que empieza a darse cuenta de que eso le estaba afectando, esa mala alimentación. Una persona que fuma mucho, una persona que bebe mucho, una persona que tiene ciertos y determinados vicios y luego con el pasar del tiempo empieza a darse cuenta de que eso es lo que le está afectando. Eso mismo le está pasando a esta persona con su ego y con su orgullo. Mira aquí cómo está la persona, esto puedes jurarlo, mi querido Géminis, mira cómo está esta persona, lo puedes jurar, está haciendo como una retrospección, está como tratando esta persona de, está pensando ahorita sola, solitaria, una persona que muy poco está hablando últimamente o no habla casi, porque no hace sino meterse en su pensamiento, en su bola, en su burbuja de pensamientos y que quizás probablemente alguien le está ofreciendo ahorita amor y esta persona distrae su pensamiento contigo. Una persona que en vez de estar pensando quizás en alguna otra persona que le pueda estar brindando la mano o dándole amor, esta persona está, es todo lo contrario, se aísla, a lo mejor esta persona le habla y esta persona, ah, ah, ¿qué pasó? Está absorta en tus pensamientos, en ti, está metida en ti, esa persona viaja energéticamente y te visualiza y viaja para estar contigo visualísticamente, yo diría, en visualizaciones, en sueños, por eso es que a esta persona le cuesta bastante también conciliar el sueño. Está pasando por la peor de sus rachas, que es la racha del 5 de pentáculo, mi querido Géminis. Esta persona le está pasando lo que se llama, sinceramente, la está pasando muy mal. Mira aquí lo que tiene, esto es 5 de oros, esto significa completamente en la miseria del amor, se siente abandonada y triste o abandonado y triste esta persona, siente que no tiene amor, siente que el tiempo está pasando y no termina pues de, no acaba esta pesadilla que tiene esta persona y mira, para complemento de todo, es una persona que no está fluyendo, una persona que le está costando mucho salir de donde está, le cuesta muchísimo arrancar, es como decir, no termina de despegar este avión, como decirlo, si fuera un avión, no termina de despegar. Este carro, en donde está esta persona o donde quisiera ir, no arranca, no funciona, la mecánica está muy mala, no avanza la persona. Voy a dejar estas cartas por aquí porque fueron muy interesantes, no las pienso dejar, no las pienso guardar y vamos a ver ahora lo que esa persona ahorita en este momento siente y piensa, mira, mira esta, mira esto, me vas a decir a mí que esto, mira, ay, qué horror, esto es increíble. Claro, aquí hay un motivo por el cual esta persona está como está, está respirando ahora por lo que llamamos el bloqueo de las culpas. Es una persona que está autoculpándose de muchas cosas, tiene muchas culpas y eso es lo que te está diciendo acá el tarot como noticia, como consejo, como advertencia, que el problema con esta persona es que está súper bloqueada completamente porque sabe realmente lo que hizo. Aquí se está viendo, ¿no? Este corte de carta es el siete de espadas. El siete de espadas no es cualquier carta, es una carta que indica que esta persona de verdad no se portó a la altura. Ahora está mirando las consecuencias. La relación dice que esto, esta persona está ahora asimilando muchas cosas, está entrando una cierta reflexión junto con esta carta y con esta también está entrando en una gran reflexión esta persona. Se está dando cuenta de verdad las cosas que sucedieron, lo que pasó, lo que hizo. Y en verdad pues siente que no le queda más remedio que digamos que o venir a donde tú estás de nuevo o querer finalmente hacer, como decir, limpiar todo, todo su dossier y seguir adelante con su vida. Definitivamente tratar de buscar la manera de recuperarse porque es una persona que no se ha recuperado desde que ustedes se dejaron. Parece mentira. Puede ser que esta persona a lo mejor haya querido irse por su cuenta. Ponle tú el caso que así fuera. Esta persona agarró y se fue y dijo hasta aquí no más. Yo no quiero seguir más con Géminis por lo que haya sido. No me interesa ya más nada. Ya no quiero saber de nada. Pero fíjate que las cosas, lo que es la vida, ¿no? Como la vida va dando vueltas y va dando vueltas y esta persona sin saber que iba a llegar exactamente al mismo sitio. Es alguien que lo está reflexionando. Pero es alguien también que está bastante, bastante autobloqueado. Se ha querido autobloquear. Pero mira, estas dos cartas es lo que esta persona siente y piensa de ti o por ti. Quiere volver otra vez al nido de amor. Esto es lo que siente. Y también siente y piensa que los recuerdos no los ha podido borrar de su mente. Se haya portado, como se haya portado esta persona, esta persona tiene sentimientos. Esta persona necesita volver. Esta persona quizás a lo mejor ni te va a hablar, ni te va a llamar, ni te va a decir nada. A lo mejor esta persona de repente cae, como decir, por arte de magia. En un momento determinado viene a buscarte. Ya no aguanta más. Y fíjate tú las cartas que salieron al principio. Toda la cantidad de cartas que salieron que de verdad, como te explico, ¿no? No son cartas muy agradables para esa persona que digamos. No son muy agradables, ¿no? A pesar de lo que pasa con esta persona, que es una persona muy testaruda, muy cabezadura, muy cabeza de chorlito, una cabeza de alcornoque, una persona dura, que de verdad le cuesta aceptar, le cuesta asimilar, le cuesta doblegarse, le cuesta reconocer. Y por eso se está bloqueando de la manera que se está bloqueando. Pero no te preocupes que esta persona ya lo está reflexionando. Así que vamos a seguir. Vamos a sacar otro mazo, otra lectura. Y vamos a ver qué otra cosa más te quieren decir, mi querido y adorado Géminis. Mira, aquí se ve. Esta persona va a venir a hablar contigo, ¿sabes? Yo veo que no eres tú quien va a buscarle, definitivamente, lo estoy viendo con esta carta. No eres tú quien va a buscarle precisamente, pero sí probablemente le quieras escuchar. Probablemente. Y sí, viene a buscarte y viene a pedirte, por favor, una vuelta. Viene a pedirte. Viene, no sé si a suplicarte, pero sí que viene a pedirte una vuelta de nuevo. Sí, señor. Ahora, ¿qué pasó aquí? Tú sabes por qué se está dando lo que se está dando. Tú sabes por qué está sucediendo. Te están mostrando esta carta. Porque esta persona abandonó el nido por otra persona. Y eso tú lo sabes. Seguimos adelante. Mira, hay una gran verdad que se va a desvelar. Definitivamente te vas a enterar de algo increíble de la parte de esa persona. Que a lo mejor esa misma persona te lo va a decir. Y mira, ¿cuál es la intención de esta persona? Te lo está diciendo el noticiero del tarot, las noticias que te da el tarot, el consejo, la advertencia. Es que esta persona vendrá con intenciones de volverte a hablar de amor. Esta persona quiere hablar contigo porque quiere ofrecerte disculpas. Quiere ofrecerte que, por favor, pedirte disculpas, perdón. Quiere ofrecerte de nuevo si vuelven a empezar. Que lo pienses un poco más. Que te des cuenta de todo. Te va a decir exactamente por todo lo que está pasando. Porque no te creas que la está pasando muy bien que digamos. Sí, señor. Y ya para finalizar. Entonces te diré, mi querido y adorado Géminis, que estas son las cosas como lo que está sucediendo ahora con esta persona. No te preocupes. Esta persona se fue con alguien. Se fue detrás de alguien. Alguien lo sonsacó o la sonsacó. Pero esto no llega muy lejos. Esto no va a llegar muy lejos. El cordón que tiene contigo unido con esta carta, por ejemplo, es bastante fuerte. Y está bastante difícil que esta persona así tenga 20 años por fuera, te pueda olvidar así tan fácil. Ahí yo que te lo digo. Por tanto, mira lo que viene a ser esta persona. Ahí te dejo yo con esa lectura. Por favor, revisa la lectura. Ahora, fíjate muy bien en las cartas que te coloqué o obsérvalas a ver si eres capaz de, pues, hacer tu propia interpretación. Y luego hazme los comentarios. Ahí te estoy dejando yo con esa lectura, mi querido y adorado Géminis. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos vemos. Bye, bye.